Y pasando a otras cosas, también sé que hablaste con Daddy Yankee, que te habló de que le dieron la noticia de que está prediabético, o sea que si no se cuida podría desarrollar diabetes, y que esto surge después de que él estuvo el mes pasado hospitalizado, cuéntame de eso. Así es María Celeste, si ustedes recordarán, fue en Colombia precisamente en el hospital de Cali, donde de manera de emergencia debido a una deshidratación tuvo que ser hospitalizado, y bueno, ahora él nos cuenta cómo ha tenido que lidiar con todo este proceso, que al principio no entendía lo que pasaba, sufría mareos e incluso sentía que estaba a punto de colapsarse. Aquí sus declaraciones. Daddy Yankee llegó a México para promocionar el éxito de su tema Shecky Shecky, que lo ha colocado como el rey de la radio en este país, donde hablamos en privado con el artista sobre su salud, luego de que el pasado 10 de septiembre diera a conocer en su cuenta oficial de Twitter, que no se podía presentar en Cali, Colombia, la razón, complicaciones con la hipoglucemia. Ahora pues pasó a otro nivel, a convertirse a prediabetes, ahora estoy lidiando con todos estos cambios dentro de mi cuerpo, y conociendo más lo del azúcar, las dietas que tengo que llevar ahora rigurosas. Aunque desde la infancia Daddy Yankee ha lidiado con la enfermedad, el diagnóstico de prediabetes le afectó emocionalmente. Era nuevo para mí, desconocía lo que estaba pasando conmigo, el por qué los mareos, el por qué uno quería colapsar a cada rato, y no lo entendía, hasta que cuando llegué a los laboratorios, pues yo hablé con la endocrinóloga y es lo que me dice, ya pues uno está en estado de prediabetes, que es serio. El rey del reggaetón dice que aunque estaba a la expectativa de la enfermedad, la noticia lo tomó por sorpresa. Bueno, María Celeste, también nos decía Daddy Yankee, que ahora se encuentra mucho mejor estabilizado, pero que sobre todo con muchas ganas, bueno, de hecho decía que el 27 de diciembre, él espera ya poder retomar esa presentación que tenía pendiente en Cali, Colombia. Definitivamente, sabemos que él también tuvo un desmayo similar en el 2007, creo que fue en Nueva York, estoy casi segura, así que sin duda esto es algo que él definitivamente viene pues arrastrando consigo, y ahora con esa dieta y esas precauciones que va a tomar, sabemos que lo va a poder controlar, porque la diabetes, si uno se cuida, se puede controlar. Gracias, Maga, y lo mejor para Daddy. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.